Música 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 Me va a vengar de su policía, hijo de puta Música Música Basura, me dieron a la casa Música 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 Gracias por ver el video. 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 Quiero anotar. Anoto la dirección allí y ya vamos para allá. Los Mangos, calle 3, casa 17. Una vecindad bonita de hecho. Mira, ¿y el horario que tú dices? ¿A qué hora? Eh, güey, yo estaba... Bueno, la señora ponía siempre pie en la mañana. Era como a las 11. Como algo así, por ahí. Como a las 11. Medio día. No voy a estar en la noche. 11. ¿Pero tú estás seguro que has visto a esa mujer? Sí, sí, sí. Bueno, ningún problema, ¿verdad? Pues no sé eso. ¿Estás completamente seguro que te puedes meter en pedos, Gonzalo? Sí, sí. Estoy totalmente seguro. Sí, sí. No, no hay problema, no hay problema. Ok, ok, ok. Mira, ¿y qué aspecto tenía la chica? Eh, no... Como... Como blanca, chiquita. Y roja, algo así. ¿Pero tú estás seguro que viste eso? Sí, sí, sí. Estás diciendo la verdad, Gonzalo. No te quieres meter en un pedo. Sí, sí, claro. No, bueno. Claro, claro. Por supuesto. Por supuesto. ¿Tú estás seguro de lo que viste? 100% seguro. Ajá, porque es un testimonio que tú estás dando muy importante. Ey. Porque esa chica está desaparecida. Claro, no, no. Totalmente seguro. Es cierto. Muy bien. Te colocaré como testigo. Por supuesto. Bueno, nos vemos. Por cierto. Esto va por la casa. Una vida excelente. Les va a encantar, de verdad. Un saludo. Una pregunta. Ajá. Antes de que te vayas. Extraoficial. Eh... ¿Qué pedo con los tacos de ajo? Ya sabes. ¿Los tacos de ajo? Sí. La especialidad. Que ya llevo tiempo que no los como. Pues, pues... Fíjate que hace como un año que no los hacemos. ¿Sí? Un año sin hacerlo. Más o menos. No, pues imagínate. Pero no sé. Yo creo que lo van a hacer otra vez. Sabes que yo reparto nomás. Pero bueno. Bueno, nos vemos. Tranquilo, Gonzalo. Buen día. Ponle a verlo. Lo máximo. Bueno. Pero Gonzalo, cuídate. Que tengas buen día. Que tengas buen día. Oye. Bueno. No sé, amigo. Habrá que buscar la manera de encontrar a esa chica y de ir a esa dirección. Pero mientras tanto, ¿no quieres un trago de esta bebida? Bueno. Pero la verdad. Estoy muy lleno. Que nos da muy poco. Macho. Entonces tenemos que... Tenemos que encontrar a esa muchaca. Porque si ya está muerta... Ya sabes. Susana soy una pinche loca. No quiero discutir con ella. No hay manera. Tenemos que investigar ya. Quizás esta noche. Pero hay que comunicarla a Beto. Sí. Definitivamente. Yo... Lo llamaré. Y lo pondré al tanto. Nos parte de este testigo... Eh... Tenemos dos direcciones. Así que... Es el tiempo. El mal seré rotado a lo que no recordará quién es. Eduardo. Nunca me vas a preparar. Nunca. Suат. Jajajajajaj. Oh, o hay, dígale a mi papá que... Detrás de las neveras... Tráiganme a ese policía. Él no será muy útil. Pronto no recordará nada. Eso lo hará el policía�ить en directo. Primero matarás al señor Martín Y al que se interponga en tu paso Matarás a todos al que se interpongan Tendrá el cerebro tan lavado que no recordará quién es Matarás al futbolista Puta madre Machu ¿Tú has podido dormir bien estos días? No, Eduardo, para nada Tenía el estómago muy delicado ¿Sabes qué? He estado soñando con tu mujer No, mentira He tenido muchas pesadillas y me he sentido de la puta madre Aló, agente Franco Qué raro Ayer conversé con él y todo sonaba bien Está bien, agente Nos procuramos el movimiento Ahí va, Eduardo Hay que ir Sale, vale Algo ¡Suscríbete al canal! Hola, Susana, ¿cómo estás? Mira, necesito que me mandes los resultados de mi examen médico. Sí, los dejé en enfermería. Necesito con urgencia, por favor, son muy importantes. Gracias, entonces espero. Qué raro, no concuerda las direcciones. No es lo mismo, esto no me lleva a nada. No son los números, no es la calle. Algo anda mal. ¿Aló? ¿Sí? ¿Susana? Cuéntame. Sí, te escucho. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Cetralina? Claro. Sí, ya va, recuerdo algo. Ese nombre lo he escuchado. Te llamo en un momento. Es esto, cetralina. Es el mismo compuesto, el mismo fármaco, pero tiene que haber algo más. Esta cara, este, este, este muchacho. Y si, se quito el, el picote. Es, 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 rayos. Es el mismo repartidor. Es el, es el, es una trampa, es una trampa. Ay, Eduardo, contesta, contesta. Contesta que se acabe el tiempo, contesta. Es una trampa. Arrupa. Porque se acabe el tiempo, contesta. Cuando se acabe el tiempo, contesta. Sí, mira. Y, mira. Es el mismo tiempo, contesta. Sí, mira. Sí, mira. Eduardo, contesta, contesta Es una trampa Es una trampa Beto, soy yo ¿Qué querés que ser, boludo? ¿Dónde está la mina? ¿Dónde está la mina? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Dónde está la mina? ¡Decínote, marco! ¡No se ha drogado! ¡Calma! ¡Es la policía! ¡Es la policía! ¡No pasa nada! ¡Eh! ¡Es la policía! ¡Cálmate, cálmate! ¡Ya, ya! ¿Estás libre? ¡Para, Beto! He venido a ayudarte ¿Quién sos vos? No te reconozco Soy tu ángel de la guardia Dulce compañía No te desampararé Ni de noche ni de día No te pareces a mí No somos iguales Claro que sí Somos parecidos Yo también tengo un arma Además, tu arma es de juguete La mía no Y esta dispara No 무차�bars ¡El hombre no es de un beso! ¡Ya, ya! ¡Ah! Tú toma de todos No es de un hino ¡ ceo o de un después! ¡Hola, mi tá No es de una ¡SUSCAL! Nenina no ¡Tez Nossa! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.